¿Qué es la independencia orgánica y presupuestaria de la justicia? Si la independencia orgánica y presupuestaria de la justicia son requisitos absolutamente indispensables para lograr su independencia y para hacer efectiva la separación de los poderes políticos, del legislativo y del ejecutivo, como auténtica piedra de toque que resolvería las diferencias y conflictos, no solo personales por la corrupción, por los casos puntuales de la corrupción inherente a la naturaleza humana, sino en cuanto a los conflictos también igualmente de orden político, la mera existencia de un ministerio de justicia o consejerías autonómicas que tengan sus funciones transferidas resultan ontológicamente contradictorios, contrarios a la existencia de la democracia. El concepto de administración de justicia, cuando existe de por medio un ministerio de justicia, pasa de significar el modo o manera de hacer cumplir el derecho, que es lo que tiene que significar verdaderamente la administración de justicia, a definir una organización burocrática dependiente del ejecutivo y destinada al cumplimiento de los fines de quien organiza esa administración burocrática, quien la paga y quien la dota presupuestariamente y de medios. La simple existencia de un ministerio de justicia es absolutamente incompatible con la independencia judicial. Si el ministerio es quien paga y organiza materialmente la judicatura, si es quien designa los destinos de los jueces, si es en definitiva quien organiza el escalafón y quien determina las retribuciones y medios, naturalmente esta justicia servirá a los prebostes políticos a los que así directamente viene a servir. Si encima el ministro del ramo, el ministro de justicia, es nombrado a dedo por un presidente del ejecutivo, que a su vez es investido por una asamblea legislativa, pues cerramos el círculo vicioso de la inseparación de poderes y de la propia dependencia judicial. El Estado de las autonomías, lejos de solucionar con una supuesta descentralización este problema, lo que hace es agravarlo, multiplicarlo exponencialmente, en tanto que cada competencia transferida, entre ellas la de la justicia, se convierte en un mercadeo de pactos absolutamente inconfesables y es pieza de caza mayor para los sacrificios del consenso, multiplica el problema en proporción al reparto de las distintas áreas que conforman la juridicia. Es decir, bajo la excusa de una administración mucho más cercana, en realidad lo que se está haciendo es duplicar los lazos de dependencia. Si la justicia de por sí tiene una cadena que le ata al poder político a través del ministerio de justicia, si encima en un Estado autonómico se transfiere esa competencia para su gestión, lo que se hace es, en lugar de quitarle una cadena o siquiera ponérsela más larga, ponerle dos cadenas distintas. Es decir, la justicia se verá mucho más constreñida incluso que si no hubiera esa descentralización. El Ministerio de Justicia, así, y las consejerías autonómicas con competencia en la materia deben inexcusablemente desaparecer como paso necesario para alcanzar la democracia en España. Es absolutamente imprescindible. Sus atribuciones tienen que pasar a un verdadero órgano de gobierno de lo judicial, que Antonio García Trevijano denomina en su teoría pura de la República Consejo de Justicia, y que sea elegido por todos los operadores jurídicos, evitando así el corporativismo, que esté dotado de independencia económica, funcional y organizativa, que provea de medios y que determine tanto los destinos como la progresión en el escalafón judicial de los jueces y magistrados, sin más interferencia externa que la de la ley, que para nada de la Asamblea, ley que sea elaborada por verdaderos representantes de los gobernados. Así, para ello sería imprescindible la aprobación presupuestaria o la elaboración de su propio presupuesto, que se someta para garantizar el equilibrio de los poderes por una comisión mixta de miembros del legislativo y del ejecutivo. En el caso de no aprobarse, debería ser devuelto ese presupuesto para su nueva enmienda y aprobación, siempre con un mínimo constitucionalmente garantizado de intangibilidad del presupuesto para no ahogar a la Administración de Justicia. En suma, el Ministerio de Justicia se convierte actualmente como un seguro de control que tiene el poder ejecutivo sobre la organización judicial, evitando y haciendo imposible absolutamente su independencia.